bueno apostamos en un pan for flat y hoy vamos a hacer otro pequeño vídeo en este caso va a ser los dos logros secretos que lo estáis pidiendo mucho y así que siempre tengo que está explicando que está en tal vídeo en tal vídeo así que voy a hacer uno con los dos logros secretos que hay en el juego y así lo tenéis más fácil para encontrarlos vale tiempo vamos a empezar el primero estaría en él en el nivel de vapor vale voy a hacer un pequeño corte ahora y os pongo donde estaría el secreto vale pues por aquí llegaríamos al primero de los logros secretos que sería uy y sería consistiría en romper esta escalera vale al romper esta escalera conseguiríamos el logro uy y ese sería el primero de los logros secretos vale el siguiente logro secreto nos tendremos que salir de aquí y al menú principal y estaría en en el nivel hielo vale como está casi casi al final vamos a esperar que cargue vale me deje que te va a caer y me dejan casi al principio el el siguiente logro está ahí el siguiente logro secreto es llegar a la calteresilla así que voy a hacer un pequeño corte y cuando estemos allí pues entonces grabamos bien por siguiente logro una vez que hemos hecho ya esta parte vale hemos abierto la puerta lo que vamos a hacer es tirar el trineo por aquí para que nos sirva para pulsar el botón vale y frena ahí está y nos lo vamos a traer a esta parte y lo vamos a poner encima de este botón para qué el telesilla empiece a andar vale entonces ahora lo que hacemos es subirnos en uno de ellos un sillón y nos quedamos aquí agarradito hasta que demos la vuelta completa y entonces conseguiríamos ya el logro del rey de la pista que sería el otro secreto del otro logro secreto que tiene este juego por ahora solamente hay estos dos si más adelante hicieran una actualización mientras metieran algún mapa nuevo metieran algún secreto nuevo pues avisarme aunque yo supongo que lo jugaré y que lo me daré cuenta pero por si acaso no avisarme y lo grabaremos también vale pero por ahora son estos dos los únicos que hay así que en cuanto que lleguemos allá abajo conseguiríamos el logro vale un poquito más bien pues aquí más o menos que fue donde nos subimos nos darían ya el logro de rey de la pista me voy a tirar y tendríamos ya pues los dos logros secretos de este human fall flat vale pues nada voy a parar el vídeo aquí ya sabéis si tenéis alguna cosilla así que comentarme ya me comentaron lo del el nivel de agua de lo de las tuberías los secretos que había hicimos el vídeo ahora me han pedido este si queréis que haga algún otro vídeo así que tengáis duda o lo que sea comentármelo dejarme un comentario y intentaremos hacer